Bienvenido al ecosistema última. En este video te presentamos nuestra tecnología insignia, el Splitting. Casi 3 millones de usuarios en todo el mundo utilizan con éxito el Splitting. Esta tecnología permite a las personas obtener ganancias sin necesidad de equipos costosos o un profundo conocimiento de tecnologías blockchain. Para administrar el Splitting, solo necesitas un teléfono inteligente con la aplicación Smart Wallet instalada. ¿Qué es el Splitting? El Splitting permite a los usuarios recibir recompensas en criptomonedas en su billetera Smart Wallet. Actualmente, el Split con recompensas en última está disponible. Puede solicitar una recompensa una vez cada 24 horas. La recompensa llegará a la dirección de tu billetera última en Smart Wallet en cuestión de segundos y estará disponible de inmediato para su uso. Más adelante, explicaremos qué necesitas para obtener la recompensa. ¿Cómo funciona el Splitting? Tokens Split y Pools. El Splitting se basa en un Pool de liquidez, un sistema descentralizado, cerrado y autónomo. Básicamente, el Pool de liquidez es una gran billetera de criptomonedas. Contiene criptomonedas que están bloqueadas durante décadas. Esta billetera es descentralizada, no tiene propietario, pertenece únicamente a la cadena de bloques y solo la cadena de bloques puede disponer de los tokens almacenados en ella. La cadena de bloques distribuye recompensas del Pool de acuerdo con reglas claras del contrato inteligente. En el contrato inteligente se incorpora algorítmicamente la regla de recompensar al usuario que aporte liquidez. Y el derecho a las recompensas se determina mediante fracciones especiales llamadas Splits. Los Splits son tokens con un único propósito, determinar el derecho del usuario a una recompensa. Cada día, el Pool distribuye una cantidad específica de tokens última, dividida entre el total de tokens de Split de los participantes. Mientras más Splits tenga un usuario, mayor será su recompensa. La cadena de bloques calcula diariamente una recompensa para cada Split, de acuerdo con el contrato inteligente firmado. Esta recompensa no tiene límite de tiempo. Los tokens pueden ser recibidos por los hijos y nietos de los propietarios actuales de los tokens de Split. Actualmente, hay varios Pools funcionando en la cadena de bloques, cada uno de los cuales distribuye recompensas entre sus participantes. ¿Cómo se distribuye la recompensa entre los participantes de los Pools? La cantidad de la recompensa distribuida depende del tiempo que el Split haya estado en la billetera y del periodo de Halving. El Halving es un proceso de reducción continua de la oferta de tokens última en el mercado. El objetivo principal del Halving es contener la inflación de la criptomoneda mediante la reducción de la emisión de nuevos tokens. Dependiendo del tipo de Pool, el Halving ocurre una vez al año o cada seis meses. Actualmente, en cada Pool se distribuyen diariamente 25 tokens entre los participantes en proporción a la cantidad de Splits que posean. Esta cantidad se divide entre el total de tokens de Splits de los participantes. El valor resultante se multiplica por la cantidad de tokens de Splits de un usuario específico y el número final se refleja en la sección My Estimated Reward, que es la recompensa real. Después del próximo Halving, la cantidad se reducirá a la mitad y continuará disminuyendo hasta alcanzar un token al día. Esto significa que también disminuirá la cantidad de la recompensa. Por lo tanto, tiene sentido unirse al Pool lo antes posible. ¿Cómo empezar a hacer Splitting? Es sencillo. Primero, debes elegir un Pool. Después de seleccionar un Pool, debes establecer o firmar un contrato de Split. Para hacerlo, elige un paquete con las características que te convengan en tu panel de usuario en el sitio web DeFiU. Los paquetes varían en la cantidad de Splits que recibirás después de firmar el contrato. Después de pagar el paquete, debes transferir los tokens de Split recibidos a tu Smart Wallet y puedes solicitar tu primera recompensa en tan solo 24 horas. Después de solicitar la recompensa, se inicia un nuevo contador regresivo y en otras 24 horas podrás obtener tu segunda recompensa. ¿Qué hacer con las recompensas obtenidas? Las recompensas obtenidas a través del Splitting en Última se pueden capitalizar de diferentes formas. Vender en un intercambio o en el mercado interno y retirar en moneda fiduciaria. Cambiar y transferir a una tarjeta de débito Última para gastar en casi cualquier país del mundo. Comprar productos físicos en los mercados internos de la economía. O firmar un nuevo contrato de Split, aumentando así tus futuras recompensas. Sé parte de la economía en rápido crecimiento de Última. Comienza a obtener recompensas a través del Splitting hoy mismo y únete a millones de usuarios que han elegido Última para generar ganancias en el mercado de las criptomonedas.